Al fin ha salido la temporada 7 de Overwatch 2 Y déjenme decirles de que es una excelente temporada en cuestiones temáticas de Halloween Pero hay muchos aspectos en la monetización que están mal ejecutados Pero de eso hablaremos en otro video ¡Qué buena noticia! En este caso vamos a reaccionar y dar mi opinión acerca del pase de batalla de la temporada 7 de Overwatch 2 Y llegar a una conclusión para saber si este pase de batalla es realmente bueno, un asco o simplemente olvidable ¡Uy, qué mal! Yo soy Lilian Sofía, tu youtuber trans mexicana de confianza Y sin nada más que decir, ¡comencemos! ¡Sí! Vamos a ir analizando el pase de batalla, vamos a ir viendo las skins Lo que me voy a estar saltando va a ser los íconos de jugador, las frases En este caso me voy a saltar también los sprites, estas tarjetas de presentación Nada más voy a estar revisando lo que son los gestos, intros de la jugada a la partida y las skins, ¿no? Eso será lo único que vaya a tocar en estos pases de batalla Porque hay que admitirlos, chicos, el resto de los objetos que están dentro del pase son puro relleno, ¿no? Oye, no seas grosero ¡Ah, pues mira! Si no conocen a Hilari, chicos, les las presento Es un personaje que acaban de introducir en la temporada pasada Es un personaje de soporte, en este caso que se encarga principalmente de ayudar a potenciar a los enemigos dando más daño y sanación Pero esta skin les queda bastante bien, ¿eh? Novia fantasmal ¡Ay, hermosura! Yo considero que es una skin bastante, bastante buena Pero no sé si sea una skin que realmente yo me pondré por mi cuenta Pero no está nada, nada mal ¡Es hermosa! Intro de la jugada de la partida ¡Poderoso Genji! No está aquí, digamos, tan impresionante, ¿no? Así que quizás pase de esta Pose de victoria de esta Junker Queen con su skin mítica de Zeus ¡Ah, es hermosa! Quizás me la equipe Esta sí se ve bastante, bastante padre Pergamino mortal No se ve tan bueno ¡No mames, qué asco! Fantasma victoriano No sé, se ve medio chistoso No sé qué opinan ustedes, chicos Pero no me llega a convencer su diseño, ¿eh? Creo que prefiero mucho más a la Widowmaker que a Lucio con esta temática O con este estilo blanquecino, ¿no? Como si fuese un fantasma Viéndolo así, como que, no sé Siento que no le queda al personaje Oh, pose de victoria de Soledad 76 Haciendo referencia a eso A Pennywise ¡Oh, my God! Asmodan, chicos Está basada principalmente en un personaje de Diablo La verdad es que yo nunca he jugado Diablo a profundidad Lo he jugado muy poco No sé si sea un personaje importante Ante un personaje secundario No me lo van a negar, chicos La skin está bastante, bastante guapa Es bellísimo Espera, ¿me estaré viendo bien? ¡¿Cómo?! ¿Por qué un hamster tiene pezones? Bueno, ¿por qué tiene perforaciones en los pezones? ¿Qué es esto? ¡Tengo miedo! Ya he visto de todo en esta vida Ya puedo retirarme como youtuber en paz Si ya llegaste a este punto del video Te recomiendo que te vuelvas a un miembro del canal Desde los nueve pisitos mexicanos De esta forma me estarás apoyando Para que siga traiéndoles el contenido Que a ustedes tanto les gusta Una vez dicho esto ¡Continuemos! Sí ¿Pinto a la jugada de la partida? Con esta skin mítica de Ana se ve fabulosa La verdad es que el personaje de Ana mejora por mil veces No inventes Mejora un chingo Poseer victoria Oigan, esto es una estafa En la temporada pasada Y esto porque sí me acuerdo Porque me equipé el gesto La temporada pasada Había un gesto En la que Winston O sea, el gorila Hacía exactamente lo mismo O hacía un gesto similar Se nota leguas ¿Qué es reciclaje esto? Terrible, chicos Terrible Overwatch cada vez está En decadencia Mierdoliz A ver, skin épica de Lifeweaver Floor fantasmal Tiene su toque, pues sí, tétrico Como si fuese un Como si fuese un no muerto Como si fuese un zombie Un fantasma Lo que ustedes gusten decirle Les puedo asegurar Que no me voy a equipar a esta skin En serio Se me hace Bastante pasable Se me hace bastante Olvidable Por decirlo de alguna manera Intro de la jugada De la partida de este Baptiste No es que esté mal O sea, me gusta Como es que este tipo De jugadas de la partida Que vayan más enfocados Hacia el personaje Que no sean Movimientos tan extravagantes O tan, este Elaborados Por decirlo de una manera A veces como que lo simple Es mucho mejor Y en este caso Esta intro de la jugada De la partida de Baptiste No está nada mal 50-50 Echo Muñeca Victoriana Y es que miren esto Ya tengo skin favorita Del personaje, chicos No inventes Está hermosa Por lo que veo En su parte de las caderas Parece como que Tuviste una clase Como de luciérnagas ¿No? O no sé si me estoy equivocando O si sea polvo mágico O no sé Le da un toque Como que más místico Posiblemente Pues es simetra Sus poses de victoria Son decentes Pero tampoco son Tan destacables ¿No? Pero bueno Con el outfit de maga Todo, todo cambia A ver Skin de Doomfist Guerrero Maldito Pues tan maldito No se ve Así como Un personaje Que esté bajo una maldición Y nada Parece más que nada Como si fuese Un zombie quizás Por su tono de piel Y todo eso Parece más un zombie Que otra cosa Pero Está Está dos, tres Está dos, tres Tampoco me pondría Esta skin Sinceramente Este gesto Disculpe usted Ay Chirones Está comiendo Una de sus bombas ¿Tú? Pues no es mal gesto La verdad De hecho Me saca muchísimo De onda No está mal A ver Skin de Mi querido Papucho Ramatra Es un papucho Pues No está mal O sea Obviamente No le supera La skin de Poseidón Obviamente La skin de Poseidón Está mucho mejor diseñada Y se ve mucho Más interesante Su diseño Del personaje Pero esta no está nada mal Chicos No inventé Le acaban de agregar Una barba Y un bigote Ramatra Bueno Admito que así se ve Así se ve mucho mejor Pero no me esperaba Verlo con barba y bigote O con un cabello Así tipo corte militar No me lo esperaba Pero La verdad es que Se ve bastante bien La skin Sexy Intro de la jugada La partida Se ve bastante hermoso La skin De Widowmaker Con este traje de kimono Con su temática De serpiente Se ve guapísimo En serio Quizás me ponga Esta intro de la jugada La partida Se ve bastante Bastante guapa Claro Con la skin De Cassidy De esta forma Se ve bastante Guapo Con esta pose Se ve bastante Bien Pose de victoria Orgullo Es que miren Este mi querida Mercy Miren a mi querida Mercy Como se ve Toda guapísima Ya te vi Homero Es muy bonito Es que El solado 76 Payaso Carmesí No mames Es que esta skin Me dañan Osea Ya les he comentado A ustedes chicos Que los payasos En general Para mi Me dan un chingo De miedo Un chingo Me dan ansiedad No se porque Quizas se ve por la película De eso Quizas porque tuve un trauma De niña Cuando Estaban en una fiesta O que se yo Pero los payasos Pero los payasos Desde que tengo memoria Me dan miedo Me dan un chingo De miedo Así que Está bien Está buena la skin No lo voy a negar Pero si me da cosa Que miedo A ver Pose de victoria Está bonito Está bonito Tú Dulce o travesura Está cute Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Ay perdón si reacciona así Pero es que Esta May Vestida así Y pidiendo Dulce o travesura Se ve Ay adorable Se ve súper adorable La May Ay Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real Ya por último La skin Mítica Del pase de batalla De la temporada 7 De Overwatch 2 Le pertenece A mi A mi Hanzo Papacito Shimada Y en lo personal Por lo que viene el trailer Y lo que estoy viendo Ahorita No está mal Pero la verdad Sinceramente me esperaba Algo mejor Mamone A comparación De otras skins míticas Yo siento que esta Esta está muy saturada Bastante Bastante saturada Porque las otras skins Si tienen sus detalles Si tienen sus elementos Personalizables Y todo eso Pero Tienen un diseño Un poco más limpio A ver O sea como A que ves A lo que me refiero O sea que se logra Dedotar el rol De la skin O del diseño de la skin De una forma bastante más clara Y este está Muy saturado Bastante saturado De muchísimas cosas Pero bueno Vamos a checar Su personalización Vamos a No No puede Terrible chicos Terrible Es la primera skin mítica Que en vez de agregarle O darle un plus A la skin Le quitan Nada más dos arcos Dos Y tres colores Y no hay otro Item personalizable Oh my god Esto le va a bajar Un chingo De puntos eh Y ojo Les digo No es que el diseño Este mal Les digo Que está bastante saturado A mi gusto Me gustaría Que fuese un diseño Más limpio Y los colores Por los que estoy viendo No está nada mal De hecho me gusta más Este aspecto Más fantasmagórico Me gusta más Pero quitarle Personización A una skin mítica Que se supone Que tiene que ser Un poquito mejor Que cualquier skin legendaria Pues si se me hace Algo bastante malo Es una Es la mayor Que he visto En toda mi vida Vaya experiencia Que tuvimos En este pase de batalla En lo personal Me terminó gustando Mucho más De lo que esperaba Ya que como buena fanática Del terror que soy Al menos actualmente Puedo decir Que este es el mejor Pase de batalla A gusto personal Que hemos tenido En Overwatch 2 Pero la ejecución Si fue un tanto turbulenta Tirando a prácticamente Mala La decepción La traición a mi Pero si quieres saber Más acerca de Esa polémica De Overwatch 2 Te recomiendo Que veas el video Que te está apareciendo Acá en pantalla En donde vamos a hablar Acerca de la abusiva Monetización De Overwatch 2 O si no También dale click Al video sugerido De igual forma Quiero agradecerle A Gabriel Cordobascoto Y a todos los miembros Del canal Por estar apoyando Este proyecto Les mando un fuerte abrazo Y un beso En el cachete De ahí en fuera Ya sabes que hacer Darle un buen pulgar Arriba a este video Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y nos estamos viendo Hasta la próxima Bye bye